Al costado del mar, me siento con suerte Es que te vi pasar, bailaba la gente Te reíste de mí, chocamos de frente Ya no quiero disimular, un cigarrillo para armar Me siento elocuente, déjame que lo intentes Tiro y no te saco de mi mente, rotos como locos inconscientes Cruza un puente del mar Tiro y no te saco de mi mente, dejemos que nos lleve la corriente Cruza un puente del mar Otro atardecer que se va, ya me perdí en tu ciudad Y belleza Si te acuerdas de mí, yo me acuerdo de vos Déjame que lo intentes Tiro y no te saco de mi mente, rotos como locos inconscientes Cruza un puente del mar Tiro y no te saco de mi mente, dejemos que nos lleve la corriente Cruza un puente del mar Cruza un puente del mar Tiro y no te saco de mi mente, dejemos que nos lleve la corriente Cruza un puente del mar Cruza un puente del mar